Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como vieron en el título de la miniatura, vamos a hacer el destape, el review, el unboxing de un artículo que tarde o temprano puede que todos los moteros que nos gusta hacer destapado o froat o terracería pensemos en adquirir. Quiero mostrarles estas botas que he conseguido de la marca Spartan para que analicen la posibilidad de que ustedes puedan por lo menos conocerlas antes de hacer una compra. Las compré en la ciudad de Pereira, no es con el propósito de hacerle propaganda al lugar porque esto me tocó pagarlo totalmente, ahora también les voy a decir el precio. Ahí queda el teléfono en pantalla y esta es la dirección. Algo que me ha gustado es la presentación, miren la presentación como viene la caja en la que vienen las botas. Uno se da cuenta pues de que es un producto, de que es un buen producto nomás con ver la caja, que se tome la molestia de hacer esto y se ve que es un buen cartón. Yo sé que uno no se va a poner la caja encima pero pues eso ya es un buen preview. Ahí están pues muchachos. Bueno, ahí tenemos las botas. Botas Spartan con una cantidad de protecciones que ya vamos a estar viendo. Aquí nos dice, por ejemplo, protecciones y estructura estratégicamente diseñadas para proteger los puntos más vulnerables del pie. Y aquí tenemos las botas. Díganme si no son una belleza estas botas, muchachos. Son espectaculares. Y déjenme decirles que esto es como un guante para el pie. Esto es como un guante. Esto es puro cuero, ¿no? Esto hay que decir lo que es puro cuero. Tenemos también una protección acá adelante para... Como un caucho de muy buena resistencia para poder hacer los cambios sin ningún problema. Si ustedes quieren conocer a profundidad las botas, miren en la página web de ellos, SpartanHelmets.com. Ahí están las botas que ellos están manejando. Estas serían las que yo tengo que vienen en color café. Estas son las otras que son de caña más corta. Estas son de caña larga pero mucho más como más flexibles. Estas todo son más... La caña es más cortica que estas. Y esta ya será como para el diario, ¿no? Unas botas ya más vestidoras por decirlo de alguna manera. Yo me decidí por estas woods pues pensando en la protección, ¿no? Más que todo, yo sé que uno... Esto es más difícil manejarlo de acostumbrarse por la caña tan alta. Pero yo tengo la esperanza pues de que en caso de alguna emergencia, algún accidente... Porque tenemos que estar preparados siempre para un accidente. No sabemos cuándo nos vaya a suceder. Sí, las compré de caña alta pensando pues en una total protección. No solamente la parte del pie como tal, el tobillo y el talón. Sino como les digo, proteger la espinilla, esta parte frontal. Que también sufre mucho en caso de accidente. Las características principales de esta bota, referencia a woods, sería... Primero lo que se ve es caña larga. Tenemos protección en la espinilla. Acá. En la punta. Es una punta reforzada. En el talón, como les mostré. Y en la parte del tobillo. Tanto externa como internamente. Aquí se nota, se siente un refuerzo. La calidad del acabado me parece estupenda. Me gusta mucho también, como les digo, esta proteccióncita que se ve aquí. Para uno poder meter los cambios. Es como un caucho rugoso. Entonces no vamos a tener problema de que se deslice al meter los cambios. Sigamos con las características. Tiene tres cierres micrométricos. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. Estamos aprendiendo a manejarlas y a conocerlas. Entonces, uno, dos y tres. Micrométrico, fíjense, todo esto, todo esto es distancia de amarre. Lo mismo aquí en la hebilla. Tenemos uno y dos. Tenemos uno y dos. Así que tenemos uno y dos. Donde abrocha esto, ¿cierto? Entonces, si usted es gordito de pie, pues lo puede poner aquí o aquí. Y aparte de esto, el ajuste es micrométrico. Desde aquí esto sale. Entonces uno lo va ajustando, fíjense. Pedacito por pedacito hasta que uno siente el ajuste, el ajuste pues para uno. Yo regularmente soy talla 40 en el calzado. Las compré talla 41 pensando en que a uno pues, digamos en una rodada muy larga y por el tejemaneje pues del manejar moto. Los pies se suelen hinchar, ¿cierto? Si salís a caminar, si salís a trotar, si salís a hacer bicicleta o si sale uno en moto. De todas maneras los pies se van a hinchar. Entonces por eso la compré una talla más grande y ese es el consejo que les doy. Compren este tipo de calzado por lo menos una talla más grande. Otra garantía que nos da Spartan muy importante, muchachos, es la impermeabilidad. De ellos garantizan una impermeabilidad de las botas del 100%. Si usted se va a estar debajo de un aguacero de esos que son, que causan ya fatalidades. Claro, el material puede llegar a saturarse y empezar a filtrar como todas las botas. Si usted puede comprar unas botas de 3 millones de pesos o puede comprar estas que son muchísimo más económicas. Y de todas maneras en algún punto le va a filtrar el agua. Punta con agarre especial para la palanca de cambios. Bueno, ellos lo escriben muy, muy técnicamente. Es una punta con agarre especial, lo que yo les digo, un cauchito como rugoso. De manera que al momento de meter los cambios no vamos a tener ningún problema de que se nos vaya a deslizar. Sistema micrométrico de retención que permite una fijación ajustable de la bota. Fácil, rápida, cómoda y segura. Ultra Grip. Formas, materiales y ubicaciones diseñados para maximizar el agarre. Protecciones y estructura estratégicamente diseñadas para proteger los puntos más vulnerables del pie. Tal cual les he ido mostrando. Nos hablan también de una lámina impermeable y repelente al agua. Diseñada para permitir altos niveles de transpirabilidad para una conducción cómoda en condiciones de lluvia. En el momento en que a usted se le mojen estas botas hay que ponerlas a secar y a secar muy bien. El tiempo que sea necesario. Y si usted moja las botas y no les da un secado adecuado. No solamente pasa con las botas sino con los impermeables. El material empieza naturalmente a perder esa protección. O sea cuando a usted se le mojen los impermeables o estas botas o cualquier chaqueta. Déjela secar muy bien porque el material pierde la impermeabilidad si no se deja secar muy bien. El material con que nos dice Spartan resistente de última tecnología que proporciona alta resistencia a la abrasión y aumenta la seguridad del conductor. Otra cosa que yo veo aquí también. Estos puntos que ustedes ven son puntos donde constantemente uno está moviendo la pierna, el tobillo, el pie. Entonces lo mismo acá adelante. Son puntos flexibles, muy bien hechos, muy bien pensados para que al momento de estar uno caminando pues no sea tan incómodo porque estas botas son rígidas. Insertos reflectivos en la tela para incrementar la visibilidad del conductor en condiciones oscuras de manejo. Y por último nos ofrecen patrones de corte y sistemas de ajuste estratégicamente posicionados que permiten al usuario adaptar las protecciones a su cuerpo para siempre tenerlas en el lugar correcto en caso de un accidente. Además de tener siempre una apariencia esbelta y limpia. Es que las botas no me van a dejar mentir. No me dejen mentir muchachos. ¿A quién no le van a gustar estas botas? Me parece que son espectaculares. Me parece que son espectaculares por donde se le mire. Ah, y de lo que nos habla pues Spartan en este último punto es que acá adelante, fíjense que esto también es como resortadito. Esto no, y aquí también nos va a permitir usar unas rodilleras o unas canilleras y no vamos a tener ningún problema porque aquí nos da el espacio. Aquí arriba nos da el espacio. Entonces para mí son las botas ideales. Era lo que yo estaba esperando. Sabía que en algún momento iban a salir unas botas a buen precio relativamente. Me costaron 640 mil pesos. 640 mil pesos. Y como les digo, si ustedes entran a Spartan, ahí van a ver que no solo tienen esta referencia, sino las que les mostré al principio del video. Vayan a la página SpartanHelmets.com Y bueno muchachos, ya con esto terminamos el video. Simplemente era el unboxing, un poquito de la descripción de estas botas. Y pues no les he dado el primer uso. Espero que este fin de semana pueda salir a usarlas. Pueda tratar de hacer buenas tomas del momento en el que esté usando las botas. Créanme que son como un guante. Son espectaculares. Son espectaculares, muy suaves por dentro. Uno no les siente como turupes, como cosas raras, como que tallen en ciertos puntos. No, son unas botas que son demasiado, demasiado bien hechas. Y por ese precio, como les digo, es una muy buena opción. Yo espero poderme acostumbrar a las botas. Espero que salgan de buena calidad. Y pues yo les estaré contando en videos posteriores que tal me está yendo con esta referencia de botas Spartan. La referencia Woods. Muchachos, muchas gracias. Si les gustó el video, por favor suscríbase. Dele un me gusta. Y si cree que la información merece ser compartida, también se lo agradezco muchísimo. Muchísimo, déjeme ahí en los comentarios debajo del video que tal le ha parecido. Si se compraría estas botas. O le parecen que no son suficientemente buenas. O le parecen muy caras. O usted aspira algo más. Déjeme el comentario que quiera. A ver que tal les parecen estas botas. A mí me parecen hermosas. Espero que me vaya muy bien con ellas. Parceritos, no es más. Y que no falten las ganas de moto. Chao.